La inseguridad en el municipio de Ocaña continúa preocupando a la ciudadanía, pues hay ciudadanos que dicen estar a la merced de los delincuentes, quienes en medio de los robos atentan contra la vida e integridad de las personas. En Cámara de Seguridad del sector de Milanés quedó registrado el intento de hurto de un celular a un menor de edad. En el video se observa cómo el delincuente identifica a su víctima y lo persigue para quitarle el equipo móvil. Para sorpresa del bandido, el joven reacciona y sale corriendo, evitando ser víctima del hurto. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villanueva se mostró angustiado por la situación que ha sido reiterativa no solo en ese sector, sino en todo el municipio de Ocaña. Sí, como pueden observar en las imágenes, en el video que está circulando en redes sociales, pues hay un muchacho que es perseguido por un delincuente. Vemos a este delincuente a pie y pues ya es bastante preocupante estos actos de vandalismo y todas estas personas que solo se dedican a robar y hacer el daño a los demás. Según el dirigente comunal, el sistema judicial ha sido cómplice de que los delincuentes sigan haciendo de las suyas sin ningún castigo. Antes de salir a emitir juicios, analizar esta problemática que estamos atravesando. Como les digo, no es solo Ocaña, es a nivel nacional. Y viendo y investigando y leyendo mucho en estos días pimos, como incluso los magistrados y los jueces de la República y del Estado comentan que es que el sistema penal acusatorio está fallando, porque es que la policía captura y así haya denuncias y ellos al otro día están libres. Que por un mal procedimiento en la captura, que porque no los cogieron infragranti, que porque las víctimas tienen miedo de denunciar. Entonces vemos que estos delincuentes salen a la calle al otro día. Ante estos casos, espera que las autoridades lleguen a esa comuna para que se conforme un frente de seguridad que pueda reaccionar y trabajar de la mano con la policía para contrarrestar la delincuencia en el municipio.